El 71% de las mujeres encuestadas son madres, mientras que el 28% no ha tenido hijos. El número medio de hijos tenidos por mujer está asociado fundamentalmente al nivel de instrucción alcanzado. Las mujeres con mayor nivel educativo tuvieron su primer hijo en promedio 7 años más tarde que las con menor nivel de estudio. Tienen más dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos, presentan una mayor diferencia entre el número de hijos tenidos y el número deseado de hijos. Son quienes tienen más dificultades para compatibilizar la vida reproductiva y la vida productiva. El inicio a la vida sexual viene descendiendo, según este informe, a los 16 años. En esa población más joven y menos educada es la que a su vez la distancia entre la edad de iniciación sexual y la edad de la mujer al nacimiento del primer hijo se acortó, se acorta. Las adolescentes se inician sexualmente sin que media consulta en los servicios de salud, lo cual las coloca en una zona de vulnerabilidad, donde es necesario desarrollar políticas de salud. Las mujeres reportan el haber acudido en muy pocas ocasiones y a su vez los temas por los cuales las mujeres básicamente consultan tienen que ver con la atención del embarazo y el parto. En menor medida el porperio, esto sigue siendo un tema importante, es decir, que las mujeres luego del parto, bueno, concentran toda su energía en la crianza, pero hay un déficit, si se quiere, en el autocuidado o en el cuidado de la salud de las mujeres posparto. En menor medida se consulta sobre violencia doméstica y sexual. Y el otro tema que aparece con un bajo reporte es el uso de los servicios para la prevención de aborto inseguro, que las mujeres reportan en muy bajo número el haber acudido por estas razones. Este estudio fue realizado previamente a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no a su aprobación, sino a su puesta en marcha. Hay un porcentaje no menor de mujeres que no retornan a sus lugares de trabajo o estudio después de tener un hijo. Si efectivamente el tener hijos condiciona las posibilidades de desarrollo en otros ámbitos, por las condiciones que tiene para la crianza, para el cuidado, si el tener hijos es incompatible, digamos, con el continuar estudiando o trabajando, nos parece que es una situación muy dramática que hay que tratar de resolver.